Vamos a hablar de dos personas, Dios mío, señor, que donde sea que ellos estén, tienen rating de una manera muy llamativa. Conmigo solamente lo tiene. Claro, claro, con Maggi. Pues los actores Ryan Gosling y Chris Evans protagonizarán una película, la película más cara de Netflix. No digo yo. Ay, mi amor, con esa inversión que van a hacer. Ryan Gosling y Chris Evans serán los protagonistas de The Great Man, una película a la que Netflix destinará 200 millones de dólares el mayor presupuesto hasta el momento para una cinta original de la plataforma. El tráiler será dirigido por los hermanos Rousseau, que rompieron récords históricos de taquilla con Avengers at Game. Y de acuerdo con la prensa especializada en Hollywood, podría convertirse en una nueva franquicia para el gigante del streaming. Según una exclusiva del diario Deadline, Netflix, considera este proyecto como el inicio de una franquicia al nivel de James Bond. Y su trama se basará en una novela publicada por Mark Reining en 2009. Recuerden que ya con los actores que están involucrados en esta cinta, yo sé que van a recuperar esa inversión. Yo creo que ellos están haciendo esa inversión, la más grande hasta ahora, para la plataforma de Netflix. Y es porque se van a lo seguro, porque solamente con los actores motiva a ver la película. Aunque vaya y la trama no sea tan buena, pero también con las personas que van a estar ahí encargadas del tráiler, de todo lo que va a ser esta trayectoria en esta nueva producción que va a preparar Netflix. Han tenido récord en taquillas también, no digo yo, con este gran equipo, que vayan a recuperar esa gran inversión. Están apostando a lo seguro. Ahora ellos van a grabar esta película. Hay que esperar, tú sabes, este tiempo de pandemia para que cuando reabran los cines todo esté perfecto y puedas recuperar esos millones que le van a invertir a esta película. Pero yo sé que con estas dos figuras dando... Yo voy a darle el primer view. Dando la cara, dando la cara por todo el mundo. El primer view se lo voy a dar yo. Claro, vamos a ver esa película de inmediato. Es más, si quieren cóbrame un dólar, pero del dólar que no me pasen, que yo le voy a pagar su dólar para yo ver esa película. No te hagas, Maggie. Bueno, todo el que tiene la plataforma de Netflix, que paga su suscripción, va a tener la oportunidad de disfrutarlo. Los que no tienen la suscripción... Voy a coger una prestada. Exactamente, que busque un samaritano que pueda darle ese favorcito de darle la plataforma, una pantallita ahí en la plataforma de Netflix. Pero Jaycee, hablando de estrenos y personas que tal vez usted cree que no está sonando, simplemente porque tal vez usted se ha desligado un poquito de lo que ha sido la trayectoria o de las publicaciones de ese artista. Ojo, siempre hemos dicho, aunque usted tal vez no escuche nada sobre el artista, no quiere decir que no esté pegado o no esté trabajando. En el caso de Nene Lame Naxi, sigue moviéndose a nivel de la industria musical y ahora graba, se une a una venezolana, la Karina Smith, en Aunque me lo niegues. Te digo, Jaycee, que esta producción está bastante interesante, bastante buena y la recomiendo. Yo la escuché el día de hoy. Sí, yo la escuché también. Pues, Corina Smith está rompiendo en los últimos años en Venezuela, actriz y también cantautora. Estaba en la serie Somos Tú y Yo, que fue muy reconocida aquí en República Dominicana. Pues, se unió al urbano dominicano Lame Naxi en su nuevo tema, Aunque me lo niegues, que se estrenó el viernes 17 de julio bajo los sellos Dream as Music, logrando un junte explosivo que combina la perfección del ritmo y sentimiento. Se recuerda en una nota de prensa, que Aunque me niegues, es una canción de mezcla, mezcla reggaetón moderno con el reggaetón de la vieja escuela, ya que tiene elementos que usan antes violines y tiene ese toque fresco y también algunos bailes diferentes. En el video se muestra a Corina, muy ella, siendo Corina Smith, como siempre. Corina siendo Corina. Sí. Y el Nene Lame Naxi, por supuesto, que fue una colaboración, de verdad, a mí me sorprendió un poco porque no me lo esperaba, porque el wey de Corina Smith tiene un tanto urbano, pero como el Nene Lame Naxi, no, como que en el momento si me lo dicen, no te lo creo mucho, pero sí la escuché, exacto, sí la escuché y está muy buena, tiene más de un millón de visualizaciones en YouTube, también el Nene Lame Naxi, gente que dice dónde está el Nene o que no suena, pero el Nene siempre está trabajando. Es lo que yo digo, usted no puede decir que alguien no está pegado, porque tal vez en su blog, en su sector, para usted no esté pegado, pero fuera de aquí esté trabajando fuertemente. Incluso cuando él recibió un premio internacional, la gente se quedó, pero ¿por qué el Nene? Que el Nene tiene mucho que no suena, pero para usted no estaba sonando, pero él sí estaba haciendo su trabajo. Esta colaboración, Jay-Z, ahorita, antes de iniciar el programa, chequeé y usmí un poquito por YouTube para ver cómo iban las visualizaciones, y va en más de un millón setecientos mil views del viernes hasta el día de hoy, y va con una sumatoria de reproducciones bastante buena, y la colaboración ha sido muy aceptada hasta el momento. Una colaboración, así como tú dices, sorpresa, que a muchos todavía sigue sorprendiendo por esta combinación de estos dos artistas, pero la verdad que llamó bastante la atención, Jay-Z, y sigue llamándola, porque las vistas están disparando por segundo a través de la plataforma de YouTube. Así mismo, desearle muchos éxitos. Siempre cuando hay un dominicano, uno se siente orgulloso porque, por supuesto, nuestros artistas están trabajando y están siendo reconocidos internacionalmente, y eso es lo que uno está buscando, que cada vez que tú trabajes, reconozcan ese mismo trabajo, tanto en tu país como en otros países de Latinoamérica y Europa, como siempre. Nenes rompiendo. Yo siempre he dicho que él tiene buena música y la gente le gusta y lo sigue por eso. Exactamente, que cada quien también tiene su público. Recuerden que él salió de la nada, para decirlo así, porque él tuvo una pegada con una de esas canciones emblemáticas, que yo creo que a la mujer que no le dedicaron, o sea, no le dedicaron en específico. Cuando salió esta canción, no estuvo, no tenía a nadie cercano o algo por el estilo, porque te ves mejor sin maquillaje. Eso, pero esa fue una de las... Y la chanty. Exacto, pero la primera canción que fue con los medios on the track hace mucho tiempo. La gente, o sea, el nene no era tan conocido, pero le fue bien. Y para que tú veas, cuando a una gente le gusta el contenido, te va a seguir apoyando. Y como hemos hablado aquí, cuando hay gente que espera que un tema o un disco tenga mucho, o sea, que la gente lo haga suyo, pero hay veces que no, porque no compagina con la gente, no le gusta. Entonces, en el caso del nene le ha ido... El nene le ha ido bastante bien. Recuerden que incluso no todos los artistas, en específico urbanos, pueden contar con este mérito de decir que fueron internacional en poco tiempo, porque el nene subió bastante rápido. En poco tiempo vimos cómo surgía un nuevo artista, y cómo llegaba al nivel de los artistas que más estaban sonando a nivel internacional. Por ejemplo, en Puerto Rico, cuando la pegada de Anuel AA, Brian Myers y todo esto, él tuvo colaboraciones con ellos y no cualquier artista. Hubo una muy pegada que se grabó aquí en la ciudad de Santiago, parte de esa canción. Exactamente. Recuerden que también su productor musical es DJ Dixon, un joven también con mucho talento de aquí de la ciudad de Santiago, que se ha encargado de muchas producciones musicales y de verdad que le ha ido bastante bien. Y han crecido los dos juntos. Yo creo que su productor musical, tanto con el nene, crecieron al mismo tiempo. Así mismo.